No mucho era que ya no había tanta tensión política, o sea, ya se había iniciado el proceso de las pláticas de las conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla y cuando se inició, sí, literalmente fue al principio de los noventas, ya había mucho más tolerancia de parte de, creo yo, de las fuerzas del gobierno hacia el arte sobre todo, ¿verdad? Porque en la época de la guerra, de lo que más sufrió fue el arte, digamos, fuera del contexto humano de las personas que sufrieron y murieron en la guerra. El arte pues fue totalmente, pues, eliminado de la cultura guatemalteca.